Los acuerdos de precios impulsados por el Gobierno Nacional apuntan a evitar que los empresarios decidan arbitrariamente el precio de los productos que comercializan. Hay un elemento fundamental para que estos acuerdos sean un éxito, la buena fe, pero también el compromiso de los empresarios. El último acuerdo de precios impulsado por el Gobierno estuvo acompañado por la campaña Mirar para Cuidar, que consiste en el seguimiento de los precios acordados en más de 500 supermercados de todo el país. Pero desde el Ministerio de Economía revelaron que la información obtenida permitió identificar las avivadas de algunas grandes empresas. Veamos algunos ejemplos. En la mesa de los argentinos nunca puede faltar la leche. Por esta razón el Gobierno impulsó un acuerdo para que el precio de la leche entera con calcio y vitaminas A, D y B9 de la empresa La Serenísima se mantenga en 6 pesos con 85. Mastelone no modificó el precio, pero comenzó a confundir a los argentinos, creando nuevas versiones de leches en Zaziech parecidas al producto acordado, agregándole quizás una nueva vitamina que nunca sabemos para qué sirve, con precios hasta un 22% superiores al acordado con el Gobierno. La Serenísima también aplicó esta estrategia con el yogur. El producto acordado es el yogurísimo firme sabor frutilla, pero al poco tiempo lanzó otro producto, con un envase idéntico al acordado, pero con el agregado de la palabra fortificado. Al ser casi idéntico, el consumidor se puede confundir de envase, pero ojo, porque la confusión le puede costar un 244% más. Sancor también acordó mantener los precios de algunos de sus productos y cumplió, pero también lanzó al mercado otros productos con características similares a los acordados, como una leche parcialmente descremada, con un envase casi idéntico, pero un 16% más cara. Sindor también participó del acuerdo de precios, pero, como las demás, esta empresa lanzó una nueva chocolatada, con un envase parecido y con una mejor ubicación en la góndola, que le cuesta al consumidor un 130% más. Ayudín también acordó el precio de su lavandina tradicional, pero simultáneamente lanzó dos nuevos tipos de lavandina, con un envase casi igual al tradicional, pero con aumentos de entre un 81% y un 185% respecto del producto con precio acordado. La yerba mate también está dentro del acuerdo. La empresa Rosamonte acordó mantener el precio de su yerba mate con palo, pero al mismo tiempo lanzó la yerba mate con palo plus, con idéntico envase al de la yerba mate acordada, pero con un aumento del precio del 109%. Voy al mercado y veo todo cada vez más caro, para mí no lo están respetando el precio. Es una deslealtad para el pueblo y siempre va a pasar, el comerciante, los grandes grupos económicos, siempre van a manejar las voluntades populares con los precios que ellos ponen. Hay que cobrarle multa, una multa por no cumplir el acuerdo. Cambiaron las iniciales, porque antes no decía B no sé cuánto, estaba sin la B, y ahora como le agregaron una B, está casi 17 pesos sale, al doble. ¿Qué producto? La sindor, leche sindor chocolatada. Estaba muchísimo más barata, estaría 12 pesos y ahora está casi 17 pesos. Buscan la forma de seguir beneficiándose. Por eso estábamos, nosotros estábamos acotejando precios en alguna de las cosas, porque en este caso, como dijo ella, dice, mirá, en el almacén de la esquina está este mismo producto, con diferencia del logo que tienen, es el mismo producto y vale un tanto por ciento menos. Calculamos, así, entre 15 y 20 por ciento menos, está ese producto menos. Esos están, como te podría decir, usufructuando la confianza de uno. Eso es lo que está pasando. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que una agencia de publicidad y marketing consultada denominó estrategia del engaño. Estas prácticas, que no son extrañas para las empresas, apuntan a confundir a los consumidores. Si bien todas estas empresas participan y cumplen el acuerdo, estas prácticas desleales apuntan a engañar a los consumidores y, obviamente, a ganar un poco más de plata. Desde el Ministerio de Economía señalaron que no van a permitir que se repitan estas avivadas en los próximos acuerdos de precios. Pero hay algo fundamental que podemos hacer y es no dejarnos engañar.